Tengo como 5 años ya de estar en la Liga Menores de Heredia y hace 6 meses fue que quedé libre y hablé con Vinicio Montero y él me habló y me contactó con el profe y me dio la oportunidad de empezar a entrenar poco a poco y el jueves inicié con él el campeonato nacional y me dio la oportunidad hoy, la verdad no tengo como agradecerle porque es un profe que no sé el esfuerzo que yo hago, él lo ha valorado y ahora de anotar con CACAF y empezar y con anotación creo que es un buen inicio para mí y para mi familia que siempre me ha apoyado y el equipo que siempre ha respaldado y ha confiado en mí también que es muy importante Elías, Luis Echavarria Radio Colombia ¿Qué representa para ustedes de ingresar no solamente en el once titular de un equipo como el Herediano y dar la victoria el día hoy frente al equipo estadounidense? Creo que para todo jugador profesional y es un orgullo, es el campeón nacional me gusta que me guste y anotar y es un sueño hecho realidad y me dan ganas de seguir trabajando humildemente y siempre mirando al frente porque sé que quizás hoy es muy bonito espiritualmente para mí pero sé que vendrán y es como en el fútbol se sufre y se divierte mucho uno pero y ahí va uno poco a poco y contento al máximo de verdad no hay palabras